La hermana de los huracanes del norte No, ella ya murió Los que viven aquí son los sobrenos Bueno, ¿y qué? ¿Hagan lo que les pidamos? Por supuesto Les vamos a dar donde más les duele Pero aquí no veo a nadie No se ve un alma Ya puedo decir Señores Vamos a dar No se ve un alma ¡Gracias! ¡Qué lindo se escucha esto! ¿En qué tono lo está usted tocando? El sol, señor. Sol. ¿Cómo lo escucharíamos al rey? Se sale el calzón. Se sale del calzón. Do, re, mi, fa, so. ¿Sabe? Ya lo pensé bien. Usted me va a comprender. ¿Seguro que estamos? En este. Hola. Hola. ¿Tú eres Sanita García? Sí, señor. ¿Qué bonita eres? Gracias. Vente el testado. ¿Ya se le soñó? Que me lleve tu acordeo. Es una máquina de escribir. ¡Muévete! Muévete. ¿De dónde? ¿Muévete? ¡Muévete! Tranquilo, no te va a pasar nada ¿De dónde? Dale, dale ¡Ale! No, señor, por favor No nos las hagas Ya, ya, tranquilos Por favor, señor, no nos hagas nada Llévese lo que quiera, pero déjeme que se pase Por favor, Dios Suélteme, suélteme, señor Suélteme, suélteme Súdeme, bonito, demasiado Ay, tranquilos Ya estuvo Señora Señor, escúchenme bien, por favor No les va a pasar absolutamente nada Nadie se va a morir siempre y cuando haga lo que yo les diga Quiero aquí, 24 horas A los huracanes del norte Y como garantía Me llevo a los muchachos No, señor, no se los lleven, no Abuelita Ya, mi niña, no déjeme, señor Por favor, por lo que más te quiera, señor ¡Quieto! Lo siento mucho, señora Pero son todos Por ejemplo Llévese los Llévese los Llévese los Llévese los Llévese los ¡Vuelve! ¡Susa! ¡El mamá rastejano! ¡Déjame! ¡Cálmate! 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 ¡Eso es todo! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Es tocantilo! ¡Es tocantilo! ¡Vamos! ¡Ya cálmate! ¡Cálmate! ¡O te cuesta! ¿Eh? ¿Entendiste? ¡Ya! Chachos, los mandé a llamar porque me llamó Bascual y su esposa. Fíjate que son buenos viejos. Desde que murió mi hermano y su esposa se han hecho cargo de los sobrinos. Sí, pero esta vez no estés bien preocupados. ¿Qué quedan? La semana pasada les acabo de llevar yo de Inevi. Yo no monté nada. Oye, escucho, y Lupa, ¿por qué no van a ver qué se les ofrece? A la abuela tienen algún problema. Sí. ¿Y la abuela? ¿Oye? Lea esto, por favor. Agarraron a Chepo. No cabe duda, patrón. De veras que usted tiene un ángel de la guarda grandísimo, ¿eh? Efectivamente, flaquito. Tengo un ángel de la guarda que no me la acabo. Oiga, y pues ya con esto, como que hay que parar y no. Qué bueno que se salió ya de la droga porque, pues ya la cosa está muy en crisis, ¿no? Estados Unidos ya ve cómo están. Las fronteras cerradas. Nada para allá y nada para acá. Ahí te equivocas, flaco. Nada para acá, tal vez. Todo para allá. Esto es imposible. Y en cuanto a crisis, flaquito, solamente en los Estados Unidos. Porque la China tiene doble significado. Crisis significa oportunidad. Y oportunidad es la que vamos a aprovechar. ¿Y cómo? Mandándoles mano de obra. ¿Mano de obra? Perdón, don Mio, pero... Pues no, no le entiendo nada. Ya entenderás, flaquito. Ya entenderás. ¡Ruí! ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó con el evento de los japoneses? Ah, pues ya está casi todo listo. Mira, conseguí dos muchachas japonesas, una coreana y no sé... A ver, a ver, a ver, espera. ¿Cómo que coreanas y japonesas? Pues es que me está costando mucho trabajo encontrar muchachas mexicanas que hablen japonés. Rubí, lo que menos quieren los japoneses es hablar japonés con mexicanas. Ellos quieren otra cosa. Pero en las relaciones públicas... Es decir, tú me contrataste para relaciones públicas, no para prostitución. Para mí, prostitución y relaciones públicas es exactamente lo mismo, Rubí. Pues yo soy una profesional de mi trabajo y no... Tú estás aquí para hacer lo que yo te diga. Para eso te pago. Sígueme. Te quiero hablar contigo, Rubí. Siga. Él habla. Así es, mire, cayó usted con la persona correcta, mi amigo. Quiero que sepa que nosotros tenemos la mejor organización de introducción de gente a los Estados Unidos. En efecto, nosotros introducimos coreanos, africanos, europeos, centroamericanos, de cualquiera. Bueno, para el grupo de croatas que dice usted tener, es necesario que los deje usted en Belice. De ahí yo me haré cargo de ellos hasta su introducción a los Estados Unidos. Ajá. Mire, no, no, permítame. Quiero que sepa que el precio por persona son ocho mil dólares. Exacto, claro. Si en el grupo vienen muchachas bonitas, pues les hacemos una rebaja porque podemos ponernos a trabajar, a bailar, a cantar. Usted sabe. En cualquiera de mis lugares. Ah, perfecto. Ah, mire, para cerrar el trato, es necesario que me depositen el 50% en mi banco de Santiago de Chile. Ajá. Y una cosa más. Esta oferta dura 24 horas. A la orden. Marina. Marina. ¡Madrina! ¡Fascual! ¡Fascual! ¡Ya llegaron los muchachos! ¡Hijos! 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 ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Madrina, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se llevaron a los niños! ¡Se los chivaron! ¡Se secuestraron a los muchachos! ¡Bien! ¡Eso! ¡Buenas! ¿Ustedes son los huracanes del norte? Sí, señor. ¿Dónde están mis sobrinos? Tranquilo. Tranquilo que ellos están bien. ¿De cuánto dinero estamos hablando? No, señores. Aquí no estamos hablando de dinero. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Si se trata de droga, olvídenlo. ¿Drogas? No, por favor, por favor, caballeros. Aquí las drogas no existen. Nosotros lo único que queremos es hacer un pequeño negocio con ustedes. Sabemos perfectamente que viajamos muy seguido a los Estados Unidos y es ahí donde necesitamos de su cooperación. Si es posible. Y a cambio de él, vamos a respetar la vida de sus subidos. ¿De qué negocio estamos hablando? Tranquilo. Tranquilo. En su momento lo sabrán. Si me permite, tengo un encargo para la señora. ¡Onta patilla! ¡¿Quieres no te mueres?! ¡Fuéltalo! ¡Fuéltalo! ¡Te mueres, te estoy diciendo! ¡Fentilo! No nos gusta la violencia. ¿En qué es? No nos gusta la violencia. ¿De dónde estoy diciendo? Señor, permítame tu espadras. Sí. ¡Fentícil! 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 Vámonos, muchachos Señores, que tengan muy buenas tardes Muy pronto sabrán de nosotros Tranquilo, Chuy No te preocupes Nos vamos a rescatar Tranquilo, Chuy Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le llamamos a la policía? No, a la policía no lo vamos a llamar Eso es el tercero de los noches a muerte ¿Pero qué vamos a hacer, Heráclito? Mira, tengo un amigo Que está retirado de la policía Es especialista en secuestros Oye, ¿y dónde podemos localizarlo? Mi compadre Ramiro debe traer su dirección Que lo localice Y usted vaya a darle una visitadita Pero diga de cuándo es parte mía ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues, a trabajar. ¿Listo? Señoras y señores. Muy buenos días. Escuchen, por favor. Sí, les vengo a ofrecer. La oferta es un remate. El sueño, el sueño americano que hemos deseado todos. Sí, 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 sí. Sí, señorita. Este es un hombre. Quiero hablar con Mr. Johnson. El remate. Ok, I want to talk to Mr. Johnson, ok. Querido compañero. Thank you. Escuchen. Por tres adultos, dos niños gratis. Sí. Dos niños gratis por tres adultos para lograr ese sueño que todos tenemos. Paisanos en cualquier otra zona de la franja fronteriza. ¿Saben ustedes cuánto les están cobrando? Cinco. ¿Qué pasó, compadrito? ¿Cómo estás? ¿Ahora, León? No menos. No, pues aquí trabajando bastante con una buena noticia. No lo lees. Con una buena noticia, sonso, que vamos a cambiar de giro. Quejas. Aquello que vendió el hombre este llamado Santana. Por favor, vamos por nuestro sueño. Lo que pasa es que la droga ya implica mucho problema, compadre. Y ahora estamos pensando en un futuro mucho más promisorio para nosotros y para ti también. Dejémoslo, dejémoslo al tal Osama o al tal Balino o al tal Iván. ¡Qué sé yo! ¿De qué negocio estoy hablando? Tres. Nomás, tres de tantito. Dos. Y dos niños gratis. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por el módico precio de 399.99 centavos. ¿Quién más podría estar barato como nosotros? Patriotas. ¡Paisanos! ¿Ya entendiste? ¡Viva México! ¡Sí, mexicanos para los Estados Unidos! ¡Vamos! ¡Mano de obra! ¡Maquila! ¡Mira! ¡Claro, hombre! Lo que pasa es que no se trata solamente de unos cuantos. Te voy a mandar cantidades industriales para que, no sé, pongamos una colonia de mexicanos que trabajen, que maquilen. ¡Qué colonia, hombre! Puede ser una ciudad. ¡Vamos! ¡Vamos! Después de la ciudad podemos progresar a un estado, recuperamos el terreno y nos hacemos millonarios, hombre. ¿Tú qué dices? ¡Lentras! ¡Lentro! ¡Vaca! ¡Viva! ¡Viva México! ¿Cómo que pollero? ¡Gallero, señor! Te estoy hablando de cantidades grandes de gente. ¡Es adultos! ¡Dos niños grandes! ¿Con qué? ¿Apoyas? ¿A quién te venga al negocio? ¡A la gente a ver si! ¡Ande, pues, estira! ¡Así me gusta! ¡A la gente entrona! ¡Va, va, va, va! Ya luego te aviso cómo y cuándo. Y tú tranquilo, que vamos a ser millonarios, hombre. ¡Ande, pues! ¡Va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, 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 va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Ya les dije a mi bronce policía! ¡Me están confundiendo! ¡Un boom confundiendo! ¡Reza porque te vas a morir! ¡Astros! ¡Policía! ¡La papa! ¡Le debo una, Teniente! ¡Llegaste justo a tiempo! ¡Llegaste justo a tiempo! ¡Ya es justo! ¡Llegaste! ¿Qué hacen aquí? ¡Anda buscando a Don Cuco, señor! ¡A sus órdenes! ¡Hera que nos mandó! ¿Quiénes son ustedes? ¡Nosotros somos hermanos de él! ¡Huracanes! Señor, necesitamos ayuda. Oiga, pero baje su arma. ¡Nosotros no somos gente de pleito! Miren, amigo. Lo mandé a llamar porque lo que nos está haciendo su patrón... ...no es justo. Yo llevo más de 35 años dedicándome a negocios de los indocumentados. Y quiero que sepa que ni usted ni su patrón me van a sacar de esto. Dígale que entre nosotros existen códigos de honor y él los está violando. ¿Entienden? Los secuestradores quieren que ustedes los ayuden si no friegan a los muchachos. Así es, señor. ¿Y qué es la que quieren? No quieren dinero. Bueno, ¿entonces qué quieren? No sabemos, no nos lo han dicho. ¿Y ustedes están dispuestos a dar lo que ellos quieran? Por la vida de nuestros rodrigos haremos lo que ellos digan. Entonces están metidos en una bronca. Estamos, señor. ¿Por ese rato nos mandó con usted? No quiso que le hablamos a la policía. ¡Qué bueno que no fueron con la policía! Porque la policía casi siempre está condujida con los secuestradores. Yo, la verdad, hace mucho tiempo que me retiré de esto y no sé qué hacer. Pero sabemos que usted tiene mucha experiencia en estos casos. Usted es la única persona que nos puede ayudar. Es que es verdaderamente un problema. No es fácil. ¿Entonces qué? ¿Se nos va a arrajar? No, no me arrajo. Pero hay que pensarlo muy bien. Es una situación muy difícil. Toma. Los puede necesitar. ¿Entonces qué decir que sí nos va a ayudar? Seguro no iba a dejarnos solos siendo hermanos de Heráclito. Gracias. A ver, mi papá. ¿Qué que gane trae el dinero, su vez? Pues es que, mire, patrón. Él está muy enojado. Dice que ya invadió su negocio. ¿Cuál negocio? El de indocumentados. Él es pollero y de los grandes. Y entonces, él dice, bueno, si yo no me meto con él, con lo de la droga, ¿por qué él se mete con los indocumentados? La droga. Bueno, ¿y qué es lo que quiero? Pues, hacer un trato con usted. ¿Cuál trato? Pues que, que de plano nada más le deja a Texas. Y él siempre se va a encargar de todo lo demás. A mí nadie me pone condiciones para mí. Dile que el único trato que voy a hacer con él es el siguiente. Yo me encargo a los mexicanos. Él se puede hacer cargo de a centroamericanos, sudamericanos, asiáticos o lo que quiera para mandar allá. Pero a los mexicanos no me los toca. Dile que más vale que siempre. Mésimo. No voy a considerar mi enemigo. Para mí los enemigos tampoco. Para mí a los enemigos se les trata sin piedad. Todos. Los vayan bien, muchachos. ¿Cómo se fue? Bien. Para trasladarnos a Fernández de Fernández. Yo estoy seguro de que el mínimo les darán unos 30 años en los hombros. ¿Y ahora qué? No te imaginas. Pruebame. Hay un empresario muy importante que se llama León Razo. Exporta calzado y artículos peleteros a la Unión Americana. ¿Lo conoces? No, pero me suena, ¿eh? ¿Crees que está lavando dinero? Eso es precisamente lo que tenemos que investigar. Si detrás de sus aparentes limpios negocios se esconde algo turbio, quiero que me averigües todo lo relacionado con él. Sus negocios, sus propiedades, quiénes son sus socios, a dónde va... En fin, todo. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Recuerden lo que les dije. Traten de conservar la calma. Y no usen sus armas más que en defensa propia. Sí, verdad, por sus consejos ocupo. Los seguirán. Díganle, Herácleo, que no se preocupe. Yo te voy a ayudar. Gracias. Guau, guau, qué rico comí. ¿Sabes qué me conviene que vengas a comer todos los días por así? Tu mamá guisa es sensacional cuando tú vienes. ¿Tú tienes razón, mamá? Como siempre, tu comida es todo delicioso. Es que me gusta mimarlos, hijito. ¿Y qué? ¿Este fin de semana te vas a ir de cacería? La comparación es buena, pero no, juez. ¿Cómo que juez? Yo te digo policía o comandante. Tienes razón, José Luis, discúlpame. Es la costumbre. Bueno, el respeto que te tengo. Pero, ¿a dónde vas a ir este fin de semana? A trabajar, mamá. Estoy en una investigación. Estamos investigando al empresario León Razo. ¿León Razo? Pero, si ese es un hombre de negocios. Tu mamá tiene razón. No entiendo por qué quiere perder el tiempo investigando a ese hombre. ¿Cuándo existen jefes de cártel que esos sí son peligrosos? Bueno, precisamente por eso lo estamos investigando. José Luis, tú mejor que nadie como juez sabes que las apariencias engañan. Ay, hijito, me gustaría que dejaras de ser policía. Tú eres abogado. ¿Podrías ejercer tu profesión? Mi padre era policía y yo le traigo la sangre. Mamá, yo ya tenía gusto estudiando para abogado, por favor. Acostúmbrate a que yo soy policía, ¿sí? Tu mamá tiene razón. De policía no vas a ganar nunca nada. Y como abogado puedes ganar lo que te dé la gana. Es más, yo te puedo recomendar. No tiene caso seguir con esta plática. Esto. Mamá, me voy. Cuídate muchísimo. No nos hablamos. Tienes razón tu mamá, cuídate. José Luis, cuídamela. Hasta luego. Discúlpalo, José Luis. Mira, desde que nos casamos tú sabes que así es. No te preocupes. Para mí es como un hijo también. Eh, eh, tranquilo, don Herakio, tranquilo, que no va a pasar nada. Ya le dije que lo único que necesito de ustedes, de los huracanes del norte, son los trailers. Bueno, y por supuesto que lo que van a llevar a Ciudad Juárez, pues, que llegue con bien. A ver, permítame. ¿Se te ofrece algo? No, es que se me estaban cayendo los papeles. ¿No era yo? Y como le dije, según lo pactado, ustedes cumplen. ¿Y sus sobrinos seguirán con vida? Andele, pues. ¿Ya lo viste, flaquito? Tú y el robo se me van cuidando los huracanes del norte. Sí, Julio. Y recuerda, el dinero se cobra por adelantado, ¿eh? Claro. Mira, lo que quieran es usar los trailers de nosotros para llevarlos a la frontera. Pero, ¿quién los va a manejar el ángel? ¿Y tu padre Madili, el Totó, los sugeres? No. No. Yo creo que lo mejor es que a mi madre están muchos niños. No. Lupe tiene razón. Debemos estar cerca de ellos. No, eso puede ser muy peligroso. No importa. No importa. Destregan los revólitos. Aquí nos separamos. Buenas noches. Sí. ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes? Aquí está la información que me preste. De honra. Nacido en Texas. Se crió en un orfanatorio. Hizo su servicio militar en la marina. Fue capataz de la pizca de naranja en California y chofer de trailers en New West. Pero ya no hay más información. ¿Cómo brinco este señor de aquí a ser un importante empresario en México? ¿Tú sabes algo? Nada. Pero... tengo buenas noticias. ¿Cuáles? Conocí una muchacha que trabaja para él. Y... va a ser nuestra informante. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Pues a comer a trabajar inmediatamente. Ya. De honrazo. Tienes muchos cabos sueltos. Tupuco. Abre el aclio. Mañana sale Lupe y Chuy van rumbo a la frontera con esos desgraciados. Yo creo que es el momento para... aprovechar. Para localizar a mis sobrinos. Tranquilo, Heraclio. En cuanto localice el lugar donde están secuestrados... Entro en acción. Te lo encargo mucho. Cuídamelos. No les pasa nada. Confía en mí. Claro, si no te haya llamado. Nos vemos. Adiós. Bye. Cvit 2 Unadní. Adiós. Adiós. Salió un conjunto norteño con todos los fríos encarnados con todos los fríos encarnados y 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 con todos los fríos encarnados ya está le ha hecho al fondo. Ah, mucho gusto. Por favor, no necesito. ¿Y bien? Dígame. ¿Estás seguro que nada de la información que les dé me va a comprometer? Despreocúpese. Esta información es confidencial. Dígame, ¿cuál es su relación con el señor Razo? Trabajo para él. Le organizo eventos. ¿Qué clase de eventos? Digamos que eventos privados para sus clientes y él. ¿Hay algo más que tenga que decirnos? Bueno, es que últimamente se me hizo muy raro porque estaba teniendo tratos con un grupo de música norteña. Digo, al principio me pareció normal porque pensé que iba a ser para uno de los eventos que son muy comunes en esta época del año. Pero lo extraño es que el grupo ha seguido cumpliendo con sus fechas. Bueno, en realidad lo único que utilizan de ellos son dos de sus trailers. ¿Y cuál es el nombre de ese grupo? Los Huracanes. ¿Los Huracanes del Norte? Sí. ¿Usted está diciendo que el señor Razo está utilizando los trailers de los Huracanes del Norte para cargar cierta vacancía? Sí. ¿Y se podría saber qué clase de vacancía? No. No, eso sí no, porque él es muy discreto en todas esas cosas. ¿Y conoce usted la ruta de los trailers? Pues, eh, la ruta, lo que escuché es que iban a Ciudad Juárez. Pero, digo, de igual manera podrían estar yendo a Estados Unidos porque es muy común que quieren venir tragar mercancía. ¿De allá? ¿Es todo? ¿Alguna otra información que nos pueda dar? Por favor, si se entienden de algo importante comuníquenlo inmediatamente. Y le agradezco mucho su ayuda. ¿Y mi dinero? Teniente. Encárgate de que le paguen. ¿Se ve? ¿Algo? 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 Los mecánicos en el norte. Ana, de haber sabido me vuelvo un músico antes. ¿Cómo chupan nana ustedes, eh? Seguramente ustedes ganan más que nosotros. No, ¿qué van? Lo que ustedes saben de nosotros es pura publicidad a la misma. Jeje. Pero ya caigo. Usted está pensando que nosotros somos narcotraficantes, ¿no? ¿Comercialistas con seres humanos? No, no, amigo. Miren. Nosotros, estas personitas, lo que les vendemos son sueños. Sueños. Sí. ¿Y luego allá los explotan hasta que se cansan? No. Les ofrecemos un trabajo. Para que tengan algo para poder sobrevivir. Para que le envíen algo a sus familias. Si usted lo dice. Yo lo digo y lo afirmo, amigo. Yo fui uno de ellos. Por esto. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? Pues, ¿cómo se hace un artista? Fíjate, lo de nosotros fue muy difícil. Nosotros tocábamos en quinceañeras, en bodas y a veces hasta los corrían. Pero, ¿cómo será posible de que corran a los huracanes? No, en aquel entonces no éramos huracanes. Los llamábamos los cuatro del norte. Ajá. Oiga, ¿y cómo aprendió a tocar el acordeón? Mira, mi hermano Ángelo compró un acordeón en un remate. Que se me enseñara a tocar. Entonces yo agarré el acordeón y empecé a sacar mis notas. Y hasta que sacamos los papeles para música. Uy, pero ha de haber sido rete difícil. No te creas. Con dedicación y disciplina se puede llegar muy lejos. Muy lejos. Madre mía de Guadalupe. Por favor, cuida a mis niños. Que no les pase nada. Ablandan el corazón a esos señores para que no les salgan daño. Madrecita, te prometemos que si no se vuelves a nuestros nietos sanos y sanos, te vamos a ir a visitar a la vida cada primer día del mes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre mía de Dios. Que venga señor Alfonso a los pecadores. Ahora ya la hora de estar morida, mía. Fíjate que chiquito es el mundo. Mi familia andaba en las piscas. Un poquito antes de que yo naciera mi mamá se fue al hospital. Allá en California. Por eso es que usted es hombre de tierra, ¿no? Sí. Mis padres son de Jalisco. Y ahí se fueron a Michoacán. Después, mi papá y yo la forma de llevarlos para California. ¿Eh? Y allá en las piscas, allá nací yo. ¿Sabes yo cómo llegué a California? Yo antes bailaba con Flor, una compañía del Seguro Social. Un productor, un tal Che, que nos pegó a California. Como buen carmán, como son los productores empresarios. Nos dejó por allá votados. Y pues no hubo más remedio que pegarle a la pista y irse a la naranja, la uva. Es más, llegué hasta Washington. Allí en la manzana. Oye, ¿cree que yo pueda tocar el acordeón? ¿Quieres cantar? No, qué va, pues si no tengo voz. Mira, es que tengo una novicita. Quiero llevarle ese renate, impresionarla. ¿Estás enamorado? Pues sí. ¿Quieres formar un hogar? Pues claro. Tener familia. Ah, con el favor de Dios. ¿Y qué le vas a decir a tu familia cuando te metan a la cárcel? Oiga, que yo no me llevo así con usted, ¿eh? Bueno, y ya no me sermone. Oiga, que yo no me llevo así con usted. Así es de mucho. Es una ruta de reina. ¿Es la de Godínez? Ajá, exactamente. ¿Y suspeches de él? Llegó una orden para cambiar a todo el personal de todos los retenes de esa área. Seguramente están transportando algo muy importante. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que alguien de arriba los está apoyando. Muy bien, ¿no? Ah, pero no te preocupes. No pienso hacer ninguna denuncia formal hasta tener las pruebas en la mano. Entonces, ¿también te gusta la música, eh? Fue mi vida el baile de la música. Fue mi vida el baile de la música. Mira, ahí está el primer rato. Usted tranquilo. Déjelo que hable y... Después le toca la clave. Tranquilo. Buenas tardes. Vamos a analizar. ¿Qué traen? Solo un acordeón, señor. Cuéstaselo, rupillo. Muy bien. Adelante. Es que es. No, no te preocupes, Peter. No nos va a pasar nada. Ese muchacho es un novato. La única organización seria y honesta es la nuestra. Ese León Rastro no es más que un narcotraficante venido a menos que no saben nada de indocumentados. Ah, mira, mira. No, no, permíteme. Mira. Dile a toda tu gente que esté tranquila. Que yo me hago cargo de él. Y que de ser necesario, yo mismo lo mato. Oiga, huracán. No, yo huracán. Dime, lupillo. Si te llamo. Carián, pillo como tú quieras. No te vayas a molestar porque acá te voy a decir. Yo creo que les hace falta más movimiento, bailes sobre el escenario. ¿Has visto alguna vez el show de los huracanes? Sí, claro que sí. Tú tocas el sax. Y te agachas la tejana acá con mucho estilo. Pero los otros huracanes sí que les hace falta unas buenas clases de magia. ¿Te imaginas qué diría Araclio? Si le dijera que tenía que tomar clases de baile, es capaz de colerme en el grupo. Eh, pero sabes también que sirve muy bien. Chuy, con su acordeón. Se le pueden montar unas coreografías dando vueltas, bailando. Parecería que bailara con una chava. Y seguramente tú no las harías. ¿Qué? Las clases, ¿no? Sí, ¿por qué no? Estás loco. ¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? Mire, Chuy, le voy a confesar una cosa. Yo aquí estoy por el dinero. Nomás me cargo y me retiro. Pero hay otras profesiones que también dejan dinero. Pero, ¿qué profesión, hombre? Si yo nomás cursé hasta primero de primaria. Tal vez de seguridad. ¿Pues qué crees que hago con esta facha? ¿Soy el guarura de león raso y de rudo? No me refiero a esa clase de personas. ¿A poco me va a decir que me vea así como guarura de un politiquillo, todo trajeado, corbata, de pelo corto, no, hombre, qué va? No, pero podría ser seguridad de artistas. Ay, imagínese, yo cuidando a Thalía, a Javier González o a la Núrquia. O tal vez a los huracanes del norte. Pero, señor, créame, yo no entiendo cómo se pudo haber fugado esa información. Sí, usted sabe perfectamente que mis hombres son de confianza y yo metería las manos a la lumbre por ellos. ¿Qué es el padre? Sí, señor. Le prometo que no vuelve a suceder. ¿A dónde van, hombre? ¿No quieres hablar? ¿No le sabes a dónde vas a necesitar, hombre? No, a ningún lado. A ningún lado. Esa madre está y me dio un poco nervioso. ¿Qué es lo que está pasando? No, lo que pasa es que mi mamá se puso enferma y voy a ir a verla. Así de verla, se puso enferma. Usted, ¿a quién es de su broma? No, no, es de su broma. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué decía que era algo nuevo? Ay, fui. No, 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 no. Pero hay mucha tristeza que no es tan profesional Acuada, tan inteligente como tú No, 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 no No es una verdadera pena Oiga, ¿y cómo se llama usted? ¿Quiere saber mi nombre, mi nombre? Claro, su nombre es Tila Mire, yo me llamo Silino Pérez Gutiérrez Pero todo el mundo me conoce como el flaco Y mire, mejor déjalo así, como el flaco Me pasa lo mismo que a usted Usted todo el mundo lo conoce como Chuy, ¿verdad? Pero su nombre es Jesús Garciarro Balcaba Bueno, oiga ¿Por qué me hace tantas preguntas? ¿Me estáis interrogando o qué? No, es que estaba pensando que si todo te sale bien Yo mismo le llevaría ese regalo a su novia ¿Usted? ¿Usted llevaría ese renata a mi novia? ¿Eh? Ay, no, entonces hasta me la van a regalar, ¿eh? ¿Pero está hablando en serio? No No, que va Usted me quiere confundir, ¿verdad? No, amigo Yo no soy su amigo, ¿eh? Yo no soy su amigo Pero podría serlo Si me deja conocerlo Ya ve Ya ve Usted me quiere tantear A abusar de mí A abusar de mi confianza Porque mire Yo conozco todo de usted Todo lo conozco de usted, ¿eh? Venga, usted no conoce nada de mí Venga Pero va con su arma Me está poniendo nervioso Podemos sacar Ya conozco prisa Tenemos que empezar a los trailers Que pueden necesitar Oye, abuelo ¿Ah? ¿Tú tienes familia? ¿Tú tienes familia? Tuve una esposa y una hija Pero murieron Lo siento A veces pasa Pero Tengo una hermana Y dos sopinos Mi hermana es viuda Y Esos muchachos Son todo para mí Ya los tengo en la universidad Seguramente a ti los paga Esos clases, ¿verdad? Sí Es mi responsabilidad Son los muchachos Y haré cualquier cosa Por mi sobrino Cualquier cosa Nosotros también, ¿no? Oiga ¿Y dónde conoció a León Razo? ¿Cómo dónde? Yo trabajo para el Rudo Y él es su mano derecha ¿Usted cree que es negocio Trasladar indocumentados? Pues ellos creen que sí Bueno, yo también, ¿eh? Porque mire Según me han dicho Tienen unos planes muy buenos Y van a sorprender a los gabachos ¿Terrorismo? No, ¿qué va? Nosotros somos guadalupanos No, nada más queremos recuperar Todo lo que nos quitaron ¿Pues qué les quitaron? ¿Cómo que? Casi nada California Texas Nuevo México Colorado Todo lo que vendió Santana Y ya verá Ya verá Que muy pronto Vamos a poder recuperar Todo lo que nos pertenece A nosotros Y a todos los mexicanos Ya no vamos a ser indocumentados Vamos a poder Caminar libremente Por todos esos estados Ya lo verá Se ve que usted es un buen hombre Pero a veces no es bueno creer En todo lo que le dicen ahora Aunque salga de la boca De sus amigos Y eso se lo digo de acá Como amigo Oiga Ya llevamos rato en el camino Nosotros vamos a revisar Cómo viene la gente de atrás Esos no son las órdenes de raza No es cuestión de órdenes Es cuestión de tener mucho corazón Pero yo no tengo mucho corazón Pero no lo son Usted dígale Vele para adelante Sí, desde luego que sí Señor director Y muchas gracias por todo Yo le aseguro Que no le vamos a fallar Claro que sí Lo mantendré informado Acabo de conseguir un permiso Para montar un nuevo retene Y por supuesto Que seré no nosotros Los que estemos en él Muy bien De un raso Se va a llevar una buena sorpresa Bueno Vamos a preparar todo No quiero mirar De esto con nadie Tenía la palabra Nadie de esto Tenía Es algo muy confidencial Quiero que la reguna Santora Quiere confianza Y les diga Que se preparen Para una operación Los vamos a tener Sonas En la primera caseta De la cartera federal Sí Policía 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 federal Tóquenle la clave Virpillo Comandante Godínez A sus órdenes Este es Su último retene Que tengan Un feliz viaje Gracias Comandante Si Su Nathan ¿ Jorge de este Su Nicholas En la primera caseta Otra Hermar Incr tougher Que consulted DeFi DeFi Doctor Tr 800 D��� ¿Sí? ¿Razón? ¿O de qué novedades? Acabamos de pasar el último retén Ah, muy bien Entonces todo salió según lo planeado Estamos muy cerca Un paso De alcanzar el sueño americano Pues te felicito, compadrito ¿Sí? ¿Y qué con eso? No, hombre, tú tranquilo Que yo te cubro las espaldas, hombre Yo voy a estar atrás de ti Sí, hombre, no va a pasar nada Ah, bueno Vete con cuidado Felicidades Colega ¿Tony? ¿Sí, señor? Escucha bien lo que te voy a decir, compadre Los camiones están seguros Ya no hay ningún problema con ellos Pero tú aquí te cortas Te voy a pasar a las oficinas Para que esperes una llamada De Steve de los Estados Unidos Cualquier cosa me la notificas El celular, ¿de acuerdo? Está bien, señor Te vas con cuidado Mucha suerte Órale Marily Marily Los camiones ya se fueron por la federal Pero me urge alcanzarlos ¿Qué tengo que hacer? Solo que nos vayamos por Yecora Nos ahorraríamos cuatro o cinco horas ¿Cuatro o cinco horas? ¿Estás seguro? Sí, señor Solo que es por Asierra Díganle, muchachos, que nos vamos Adelante Por favor, si te puedes parar Adelante en aquella esplanada ¿Y para qué? Quiero checar cómo van Estas personitas acá atrás Está haciendo mucho calor Desde hace rato Y pues un poco de comida Y agua fresca No les va a caer mal Se me hace que en el fondo No es tan duro como tu nombre Ojalá que nunca lo lo creas Qué bueno que viniste, Octavio ¿Qué me traes? Allá por el paso de los alacrales Ahí voy a Granja de Patos Ajá Tiene a tres muchachos Así que lo pasamos que buscas Bien, Octavio Te debo una, ¿eh? ¿Pasés a la ayuda? No, yo voy solo ¿Quieres recordar bien tus tiempos? No Es por seguridad de los niños Entre menos gente, mejor Suerte Que te vaya bien, Octavio Gracias Oiga, menos más que a su gente Se le abandonó el corazón Así podemos darle agua hasta ahí Sí, ya sabe el muerto de la sed Oiga, Mechuy Dígame Oiga, pues Yo tengo una duda ¿Cómo que huracanes? ¿A quién se le ocurrió ponerle ese nombre? ¿O qué? ¿Trajeron publicistas? No, hombre ¿Qué publicistas? Lo que pasa es que cuando grabamos Nuestro primer disco Mandamos a un señor que fuera a tres tacos Y nosotros buscando un nombre para el grupo Y llega el todo mojado por la lluvia Y dice ¿Para qué andan buscando? Pónganse huracanes Es un tormentón allá afuera Mojado Oiga Mi amor Te hablo por teléfono Gracias Gracias, muy amable Gracias Bueno Odines Espero que me tengas buenas noticias Y no me hagas perder el tiempo Los dos trailers ya pasaron a retén Mi vida ¿Me puedes dejar solo, por favor? Sí Gracias ¿Sí? Van libres hacia la frontera ¿Sí? Pues esos estúpidos Montaron a otro retén Antes de llegar a Juárez Y precisamente Mi hijastro, el comandante Álvarez Es el que está al mando ¿Cuáles son sus órdenes? Pues tienen que pasar a como del lugar Ya dije a como del lugar Caiga quien caiga No me importa Así se habla señor Oiga Chuy ¿Le puedo pedir un favor? ¿Qué favor? Pues es que mire ¿Me podrías regalar un CD con su autógrafo para mi novia? Claro ¿Y lo querés firmado por mí o por todos los muchachos? Uy, sería sensacional que todos los muchachos lo firmaran Concedido Y este... Ya abusando de la confianza del amigo Chuy ¿Le podrías regalar otro para mi suegra? ¿Para tu suegra? Está bien Y este... ¿Y te podría pedir un tercero? Ese es para mí, Chuy Ese es para mi troca, ¿sale? Claro, Flaco Quiero que estén preparados comandante No tardan en pasar por aquí Recuerden que son dos trailers de los huracanes del norte los que buscamos Sí, dígame Ah, bien, gracias Aquí al comandante Álvarez Entendido, calma y fuera Ahora comprendo ¡Vamos, apúrense! ¡A ver! ¡Déjalo pasar! ¡Se sigue el tráfico! ¡Quita la camioneta! ¡Que pasen todas las cosas que les interesa! ¡Vamos, los trailers! ¡Recuérdenlo! ¡Vamos, vamos, hasta rápido! ¡Déjalo pasar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, hasta rápido! ¡Vamos, vamos, hasta rápido! ¡No, no! ¡Vamos, vamos, hasta rápido! Perfecto. Cuidando el rey va solo. Música Música Muchachos, no tengan miedo. Ya no lo vamos. Música Apúrales. Música Vámonos. Música 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 ¡Cuántala! 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 ¡No solamente me viene a defender! ¡Ese ya no se cuento! ¡Ya no salió a cabo, güey! ¡No lo seguimos en mi persona! ¡Pero lo vas a dar! ¡Pase! ¡Pase! ¡Atrás se le suben las oñas! ¡Pase! 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 ¡Déch! ¡Me funciona ya que el vino! ¡Usted no, ¿no?! ¡É que todo el... ¡Que ya no! ¡Eso no, ¿solo? ¡Des... ¡Elo! ¡Déjame! 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 Ahora... La riqueza no está guay Te voy a esto no te invadir ¡Aguí qué bien! A la pobre gente se le mata delante Ahora voy... ¡Escúchate! ¡Aguí qué bien! ¡¡Mamí qué bien! ¡Caminé,ucksé! ¡¡Mamí qué bien! ¡Mamina! ¡Mamina! Un momento Quiero hablar con ellos ¿Ustedes son los huracanes del norte? Sí, señor ¿Y quién es Jesús García? Yo ¿Usted debe ser Guadalupe? Sí, señor Bien Comandante, déjeme explicarle algo A nosotros nos obligaron a hacer esto Eh, sí, estoy enterado de todo Miren Por el momento en lo que se aclaran las cosas Ustedes van a estar en arraigo domiciliario Es lo único que puedo hacer por ustedes ¡Murguía! Lléveselos y que los traten bien Suéltalo, muchachos Vámonos Comandante Sí, señor Quisiera pedir un favor Quisiera todos los datos del muchacho que venía conmigo en el tráiler Voy a ayudar a su familia Está bien Comandante Lígame ¿Me permite? Quiero hablar con el flaco ¿Está bien? Gracias ¿Qué lástima que nos hayamos conocido de estas circunstancias? Pues sí, pero no había de otra Yo sé que a ti también te obligaron Créeme que yo voy a hacer lo posible por allá ¿De veras, Chuy? De veras Gracias Amigo 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 ¿Qué lástima que nos hayamos conocido de estas circunstancias? ¿Qué lástima que nos hayamos conocido de estas circunstancias? ¿Qué lástima que nos hayamos conocido de estas circunstancias? ¿Qué lástima que nos hayamos conocido de estas circunstancias? ¿Qué lástima que nos hayamos conocido de estas circunstancias? Gracias, adiós Ya lideraron a los muchachos Sí, qué puedo dar Pero ahora falta que Chuyo que estén bien Espero que existan razones poderosas Para hacerme trabajar en fin de semana, comandante Sí, por supuesto que sí, señor procurador Necesito que me extienda Una orden para catear las propiedades De León Razo y de Jack Lenson ¿Y tienes pruebas contundentes? ¿O le andas tanteando el agua a los camotes Para meternos en un problema? Si no las tuviera No me hubiera atrevido a molestarlo Ellos son los principales Traficantes e indocumentados en el país Su red se extiende Desde Sudamérica hasta la Unión Americana Y si no los atrapamos ahorita Se nos van a pelar Saben muy bien que les estamos pisando los talones Te voy a hacer caso Espero que tengas la misma intuición policiaca Que tenía tu padre Muchas gracias, señor procurador Voy a descansar, con permiso Señor Perdóneme la pregunta, pero ¿Cómo está la situación de los huracanes? Leí tu informe No tienen antecedentes penales Y te ayudaron a identificar a los polleros Diles que no se preocupen Retiraré los cargos Muchas gracias, señor Yo estoy seguro de que Se lo van a agradecer mucho No se mueva No se mueva No se mueva Márquese No se mueva ¿Són? Ya lo revisado Ya, ya, ya No limpio Sí, ya Ya, ya No limpio P miraco Pánzame Les消 magneros Aprecámaras, revisando aprecámaras. Sí. Evisar todo, derroten el coche de distra. No, no, no. No puedo creerlo. ¡Hijo! ¡Qué bueno que llegaste! Hola, mamá. ¿Te doy un cafecito? ¿Te hago algo de comer? No, no, no. Muchas gracias. No me voy a quedar mucho tiempo. Me gustaría hablar con José Luis. ¿Voy a llamar? Sí. ¿Qué se te ofrece? Quiero que lees esto. Estos documentos los encontramos en las oficinas de León Razo. Ahí están todas las pruebas que involucran a sus cópices. Entonces, por fin se hizo justicia. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Toma. Entérate. Pues... Tú no puedes llevárselo. Aquí hay unos boletos para que salgan del país. José Luis... José Luis... Es tu decisión. Está cumpliendo con su deber. Es un buen policía. Te felicito. Padre... Padre... Padre, créeme que esto me duele tanto como a ti. Señor, pues... Lo siento. Perdón. Perdóname, hijo. Lo siento. Perdóname, mamá. Yo te prometo que voy a hacer todo lo posible para que él esté bien. Y sobre todo porque tenga un beneficio. Gracias, hijito. Gracias. Gracias. ¡Yog JD! ¡Me escucha mucho! ¡Muchachos! ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Hijo阿nita! ¡Anita, mi vida! ¡Mi reino! Ay, Dios mío. 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 ¿Qué fue? En lo que hicieron, les pasó nada. Y todo... Salió un conjunto norteño con dos trailers bien cargados. Salió un conjunto norteño con dos trailers bien cargados. De Michoacán hasta Juárez venían todo controlado. Había órdenes superiores de dejarles libre paso. Pero un retén militar fue quien detuvo un camión. Parece que no sabían las órdenes del patrón, pero les dijo la clave el que toca el acordeón. Me di cuenta que los diagos, el único que reclaman, pues todos se persinaron y no les dijeron nada. Gracias al Señor de los cielos, los músicos le rezaban. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! Cruzaron todo Durango, casi fue el amanecer. Cuando unos hombres de negro los pararon otra vez y a pulitas persinadas cruzaron aquel retén. El que se avienta la brava pronto lo van a torcer. Se convierte en competencia y eso no se va a poder. Si no entras al seminario andas fuera de la ley. No cabe duda, mi amigo, que pesados son los grandes. Son ramas del mismo árbol y dicen que nada saben. Mientras no corten el tronco, el árbol no ha de secarse. Todas las panaves de negro los pararon otra vez por último escasez en línea. Fan Dziękuję!